Preocupación hay en las autoridades de Barranca Bermeja por cuenta de la circulación en redes sociales de un panfleto atribuido a las autodefensas gaitanistas de Colombia en el que amenazan a varias mujeres de la ciudad. En el documento nombran alrededor de seis personas a quienes les dan la orden de salir del puerto petrolero. Ante esta situación, el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, anunció que el 24 de marzo del 2023 se realizará un Consejo de Seguridad Regional en el Magdalena Medio. Seguimos reiterando el llamado al Gobierno Nacional, al señor Ministro de la Defensa, Iván Velásquez. Necesitamos un Consejo Regional de Seguridad sumado a la difícil situación que vive el Departamento Hermano de Antioquia. Requerimos también de la presencia del Gobierno para atender toda esta gran afectación, estas amenazas, estas muertes, esta violencia que se ha venido presentando en el Magdalena Medio, no solo con los homicidios, las amenazas a nuestras mujeres, sino también donde los jóvenes han sido reclutados víctimas no solo de la minería ilegal, de microtráfico, sino también de hoy otro flagelo que es el gota a gota. Temas de seguridad, homicidios, microtráfico, amenazas y más serán los que se hablarán en este Consejo de Seguridad Regional con el fin de contrarrestar la ola de violencia que se vive en la zona del Magdalena Medio.